Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la señora Rosemont Kwasi, ¿sale? Es un 164 elevado medio 4-4. Estoy agarrando, este, una carta del mercado, ¿sale? Por el aspecto de que, pues bueno, el señor Z nos prestó su cuenta y ahorita no tengo acceso a ella, entonces, me parece que anotó un par de goles, no recuerdo que, ah, tuvo asistencias, ¿sale? También es algo importante aclarar. Tiene una buena liga hasta cierto punto porque hay cartas bastante decentes de Akerma, pero la nacionalidad no es la mejor. Tiene varios detalles, el 4-4 está bastante bien, la jugadora la ocupé al 100% como delantera, no la ocupé por el extremo porque en el primer partido me di cuenta de que uno de los detalles que tiene esta carta es de que hace bien la carrera, la carrera vertical no está tan mal, pero por la altura no se nota que abarque tanto espacio, una, y dos, es muy vertical, o sea, si van corriendo y quieren seguir corriendo y hacer un cambio o detenerse y cambiar de dirección, le cuesta mucho, entonces, dije, no, como extremo no le va a dar. Encima, la energía, 83, dije, no, el ritmo es bastante bueno, 96-96, solamente que siento que no despega al 100%, otro detalle que noté es de que la jugadora trata de empujar la línea ofensiva lo más que puede, cosa que está bien hasta cierto punto porque de repente se pasa de la línea, queda en fuera de lugar, de repente intenta regresar, pero ya esto cuando intenta corregir ya no le da, entonces, son varios detalles, 83 de compost, 83 de regates, se notan, sale, la Compostor 88, las reacciones 87 están bastante decentes, pero sí en muchas ocasiones sentía que otras cartas más físicas, más altas, o con buena velocidad, le ganaban el balón muy fácil, entonces, en líneas generales es una carta decente para objetivos o para ir subiendo divisiones, pero para divisiones altas o para competir seriamente en FUT Champions, sí, queda de ver. Tiro colocado, tiro potente, tiro potente lo hace bien, desafortunadamente tiro potente, necesito probar más esta parte porque me cuesta bastante, pasa el espacio, da muy buenos pases, encima tiene elegante, veloz, técnica y paso veloz, cosa que a velocidad no está tan mal, pero de nuevo, corrección de dirección le cuesta, hubiera preferido que tuviera implacable, por eso 83 de energía, pero bueno. Con respecto a la carta, 24 mil monedas, estás pagando básicamente por la media, 23 mil monedas, en el primer partido estuve utilizando a la jugadora con francotirador, sale, en el primer partido, pero la probé con controlado, no me terminó por gustar, ya en explosivos se sentía un poquito más ligera, pero aún así siento que, no sé si, no sé si es el físico que tiene, no sé si es el tipo de cuerpo que es bajita y delgada, no sé exactamente qué le impide a la jugadora ser ágil, sale, porque no tiene mala agilidad, pero esperarías un poquito más de agilidad de una carta que es bajita, que tiene 98 de agilidad, 92 de balance y 95 de drible, entonces, pudo haber sido el gameplay, también, pero bueno, eso ya lo van a checar ustedes en el review, vamos a mostrar lo poco que hicimos con la carta dentro del juego, y regreso. No, hizo la carrera muy marcada hacia un lado y ya no le dio. Vale, claro. Es muy marcada las carreras, muy verticales para mover el, para cambiar la dirección de la apuesta más demasiado. Hmm, penal, pero... Hmm, 78 de penal y me pego bien. Excelente pase. No, 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 no. No, 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 no. Hmm. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias.